Mi chica estaba triste. Los grifos de su lavadora quedaban muy salidos y su lavadora quedaba muy separada de la pared, con lo que se estorbaba el paso en su lavandería. Para solucionar el problema decidí instalarle una de estas cajas empotrables para lavadora OTI. Su instalación es muy sencilla. Cerré los grifos de la lavadora y retiré los alimentadores de agua. Retiré la manguera del desagüe y desconecté el suministro de electricidad. Marqué el área donde la iba a empotrar y perforé la pared. Retiré los grifos de la caja empotrable para lavadora OTI simplemente girándolos un cuarto de vuelta, así de fácil. Enrosqué en ambos grifos un conector de rosca interior de media de cobre y girándolos un cuarto de vuelta los volví a colocar en la caja empotrable para lavadora OTI, así de fácil. Y soldé ambos grifos a la tubería de suministro de agua ya existente en la casa. Ahora colocaré este empaque chupón en la tubería del desagüe que va en la parte central de nuestra caja empotrable para lavadora OTI. Ahora vamos a rellenar los huecos. Para esto haremos un poco de mezcla y mientras la mezcla se cuaja, ahora rellenaremos los huecos con hielo seco. Aplicamos nuestra mezcla para tapar el hueco y afinamos. Limpiamos y colocamos la tapa así de fácil. Y chéquense qué elegante queda. Ahora sí volvemos a colocar las mangueras de suministro de agua y ya por último colocamos la manguera de desagüe con este empaque reductor que la deja bien fija e impide el ingreso de alimañas y malos olores. Y listo, ya quedó. Ahora mi chica está feliz porque su lavadora quedó más pegada a la pared y tendrá más espacio en su reducida lavandería y yo estoy más feliz porque mi chica está feliz. Un tema más en tu escuela ferretera.